Música Música Lo que hiciste no pesa en un material No es como alquilas, como decínalo Si me tocas la vida, la vida que me solucion Sé que es verdad, no vale más Pero no quiero alquilar No quiero alquilas, como decínalo No quiero alquilas, como decínalo No quiero alquilas, como decínalo Sé que es verdad, no quiero alquilas No quiero alquilas, como decínalo Si me tocas la vida, la vida que me solucion Sé que es verdad, no vale más No quiero alquilas, como decínalo No quiero alquilas, como decínalo No quiero alquilas, como decínalo Se me cruza a ser un lugar, la vez como un sol Se me pierda, que los muchos son de verdad Se me pierda, que los muchos son de verdad Se me pierda, que los muchos valen más Se me pierda, que los muchos valen más Se me pierda, que los muchos valen más